Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yelani Lindo y quiero enviarles un mensaje a cada uno de ustedes de corazón. Depende de usted que no se expanda este coronavirus a más personas, a más familias. Es increíble que hasta la fecha las autoridades y el gobierno han hecho hasta lo imposible para que el virus no se expanda y hasta la fecha tenemos 69 casos reportados y hoy lastimosamente un fallecido. Yo de verdad amo mucho a mi familia y tengo familia propensa a este virus y espero que ustedes por favor, los que hacen teletrabajo, esto no son vacaciones. Esto de verdad es una emergencia, es una emergencia nacional, es una emergencia mundial. No solamente en Costa Rica se está viendo, sino en muchos países. Bueno, ahorita quiero mostrarles que es muy sencillo lavarse las manos. Ahorita vamos a empezar y espero que usted en casa, si está viendo este video, bueno, lávese las manos, ya sea en la mañana, en la tarde, antes de la merienda, después de la merienda, lávese constantemente las manos y si no tiene que salir por emergencia de su casa, no salga, quédese en su casa. Entonces vamos a lavarnos las manos. Por acá ustedes pueden ver el jabón líquido. Voy a colocármelo por acá. Voy a echar lo necesario, de ustedes dependen de la cantidad. Vamos a empezar con las palmas. Entre los dedos, que también acumulamos suciedad. Además de eso, sobre las palmas y las manos. Y los pulgares. A veces dejamos los pulgares de lado, pero esta vez es muy importante que lavemos los pulgares. Y por correspondiente serían las uñas. Ahí también acumulamos bacterias. Vamos a proceder con el enjuague. ¿Vieron qué sencillo que es? Por acá nos vamos a secar las manos. En serio, ustedes pueden hacer esto posible. No dejemos de tomar medidas. Es importante. El coronavirus no es un juego. Hola a todos. Soy Jennifer y ella es mi compañera. Madeline. Madeline y yo vivimos juntas, ¿verdad? En esta casita con mamá. Maddie está en preescolar. Y su mamá también es maestría en preescolar. Y también teacher Jenny, ¿verdad? Entonces hoy vamos a enseñarles un pequeño experimento que pueden hacer en casa. Para enseñarles a los niños de qué trata el coronavirus. Y por qué es tan importante lavarnos las manos. Maddie, ¿sabes inglés, verdad? Sí, así que vamos a hacer en dos idiomas, ¿verdad? En inglés y en español. ¿Estás listo? Sí. Lo que necesitamos es un poquito de orégano, agua y jabón. ¿Verdad, Maddie? Entonces vamos a poner un poquito de orégano. So, what we need to do the experiments, we're going to need a little bit of oregano, water and soup. That's it, alright? Okay, now we're going to put with our fingers a little bit, okay? Just a little bit. Vamos a poner solo un poquito. Muy bien, Maddie, ponemos un poquito más. Y ya está listo. Muy bien. So, now you're going to put one finger in the soup. Just one finger in the soup and another one just leave it like that. Solo vamos a poner un dedo con jabón y el otro lo vamos a dejar así. Okay, Maddie, vamos a poner solo este dedo en el agua. Bueno, sácalo. Todos los gérmenes en el dedo, ¿verdad? Ahora vamos a poner con jabón. Mira lo que pasa. ¿Verdad? Salió limpio, ¿ok? Muy poquito. Muy poquito, porque el jabón mata los gérmenes, ¿cierto? So, that's the experiments how they work. They can show you how the germs stay in the finger and the other with nothing. Yay! Bueno, y con este video quería compartirles a todos ustedes lo importante que es nuestra familia y las personas que viven con nosotros. Maddie y Ceci viven conmigo en la casa y ahorita estamos en casa. Nuestras escuelas están cerradas y estamos manteniendo todas las precauciones. Y queremos que pase todo esto alrededor de Costa Rica, que tomemos conciencia y que no nos vayamos con lo que está sucediendo en otros países. Entonces, tomemos la conciencia y preparémonos para lo que viene. Aquí podemos en casa, ¿verdad? Hacer un montón de juegos y ver películas, hacer los trabajos que nos mandan las maestras desde la casa. Y así estamos todas unidas y unidas, ¿verdad? Para trabajar. Así que les dejo este lindísimo experimento y espero que lo puedan hacer en casa también. Diga chao, Maddie. Chao. Adiós. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hago este video con el fin de reflexionar y que tomemos medidas acerca de la situación que estamos viviendo a nivel país relacionado con el COVID-19. Voy a mencionar las principales armas que tenemos para combatir lo que es el COVID-19. Una de ellas y la más importante es el correcto lavado de nuestras manos. Pero, ¿cómo debemos lavar de nuestras manos? Dejar nuestras manos con abundante agua. Seguidamente aplicaremos el jabón en la superficie de ellas e iniciamos con el lavado de nuestras palmas. La mano derecha irá al dorso de la mano izquierda y en este movimiento también estaremos lavando lo que son los interdigitales. Haremos lo mismo con la mano izquierda. Recordemos que también tenemos que lavar lo que son las yemas de los dedos y nuestras uñas. Y el último paso, pero no es el menos importante, es el correcto lavado de nuestros pulgares. Un correcto lavado de manos debe durar aproximadamente 20 a 30 segundos. Retiramos el jabón de nuestras manos. Y a la hora de cerrar la llave, ya ven con la toalla y esta la desecharemos. Adicional al lavado de manos, podemos agregar la función del alcohol en gel. Aunque cabe recalcar que este no sustituye el lavado de manos. Ahora más que nunca debemos estar unidos. Sumémonos al llamado y... Quédate en casa. Seamos fuertes. Las cosas van a mejorar. Puede que hoy sea tormentoso, pero recuerda... Nunca llueve para siempre. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo aquí tratando de hacer conciencia, quiero recordarles de que a pesar de que somos jóvenes y saludables, podemos contagiarnos. Todo ser humano que tenga contacto con el virus puede adquirirlo. Así que tenemos que ser responsables, poner nuestro granito de arena. Y no solo por nosotros, sino también por las personas que viven en casa. Podemos ser nosotros quienes lleven el virus a casa y contagiar a esas personas tan especiales para nosotros. Así que, siendo responsables y tomándolo con la salida del caso, sé que vamos a salir adelante, así como lo hicimos en el 2009, con el H1N1. Espero que estén cuidándose en sus casitas y entreteniéndose, pasando tiempo en familia. Así que, poco a poco vamos a salir de eso y poder volver a disfrutar de esas cosas que tanta falta nos hacen. También quiero hablarles de la manera en la cual nos lavamos las manos. Muchas veces creemos que nada más frotar las palmas es suficiente, pero el virus se puede depositar en toda la superficie. Así que es importante frotar una mano contra la otra, entrelazando los dedos para limpiar toda esta superficie con ambas manos. Frotar las yemas y las uñas contra la otra palma para limpiar esta área. Y muy importante, los dedos gordos, que son las partes que tienen gran contacto con superficies contaminadas. Así que, finalmente, asegurarnos de que toda la superficie de la mano sea desinfectada y entender también que el lavarnos las manos es importante a pesar de que usamos alcohol en gel. El alcohol en gel no va a venir a sustituir lo que hace el lavarnos las manos. Tenemos que verlo solamente como un complemento. Así que espero que se estén lavando bien sus manitas y siendo responsables. Hola, espero que se encuentren muy bien. Este mensaje es para hacer un llamado a la reflexión, para que hagamos conciencia de que estamos afrontando un estado de emergencia nacional y que juntos podemos sobrellevar. Habemos trabajadores que por la naturaleza de nuestras funciones sigue siendo necesaria la circulación y la permanencia en nuestros lugares de trabajo, siempre manteniendo las medidas preventivas para evitar el contagio y la propagación del virus COVID-19. Pero usted que tiene teletrabajo o tiene la posibilidad de mantenerse en el hogar, hágalo. Quédese en casa. Debemos de cumplir con las instrucciones emanadas por las autoridades sanitarias. Evite tocarse el rostro. Lávese las manos con frecuencia y de manera correcta. Las manos no solamente se lavan frotándose las palmas, sino que también es necesario lavar la parte superior, los pulgares y entre los dedos. Por favor, acatemos estos consejos. Seamos solidarios y responsables con Costa Rica. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bien, quiero hacer este mensaje para que tomemos un poco más de conciencia acerca del tema que está afectando a nuestro país, el COVID-19. Quiero instarnos a que se queden en sus casas y no salgan a no ser que sea algo estrictamente necesario. De corazón, no se expongan y no expongan a sus seres queridos. Para las personas que tenemos que trabajar fuera, apliquemos el protocolo de salud correspondiente. Es muy sencillo. Lávemos nuestras manos de forma correcta y frecuente. Apliquemos el protocolo de tos y estornudo. Y en la medida de lo posible, evitar el contacto con los demás. Soy consciente de que en nuestro país hay zonas afectadas por escasez de agua. Es por esto que tenemos que actuar con mucha solidaridad y con mucha racionalidad. En estos momentos, lo que les pido es que actuemos de una forma responsable y trabajemos juntos con esta situación. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Les mando todos los buenos deseos, tanto a ustedes como a sus familias. Y les mando un fuerte abrazo. Hola, hola a todos. Espero se encuentren muy bien. Yo sé que muchos de ustedes no tienen la posibilidad de poder elaborar desde sus hogares debido a la naturaleza de su trabajo. Y es por ello que yo quiero transmitir mi mensaje de la manera más respetuosa posible. Y hablarles sobre tres puntos importantes. Como punto número uno, lavar nuestras manos de manera correcta, de manera constante. Apliquemos todos los protocolos de higiene que nos ha indicado nuestro ministro de salud. Como punto número dos, si usted va a salir de su casa, por favor, hágalo porque es estrictamente necesario. De lo contrario, permanezca en su hogar. Como punto número tres, el recurso hídrico. Es un recurso vital en esta situación tan crítica que está afrontando nuestro país. Debemos de utilizarlo de manera muy razonable y no de manera desmedida. El costarricense se ha caracterizado por ser una persona bondadosa, por tener un corazón solidario. Hemos afrontado muchas situaciones y juntos hemos podido salir adelante. Así que esta no va a ser la excepción. Yo sé que usted y mi persona vamos a poner de nuestra parte y juntos y pronto vamos a poder estar con nuestras familias, realizando nuestras actividades cotidianas con normalidad. De mi parte, les mando un fuerte abrazo y muchos besos. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, pero sobre todo espero que estén en sus casas, porque justamente de eso les venía a hablar, de la prevención contra el coronavirus. Es súper importante que como país nos unamos y tomemos todas las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio. Y una de las más importantes es el aislamiento social. Por favor, quedémonos en casa. Pensemos en nuestra salud, en la de nuestros seres queridos y en la de todos los demás. Hay personas que tal vez por motivos laborales sí tienen que salir de sus hogares, pero los que tenemos la opción de quedarnos en casa, por favor, quedémonos en casa. Otra cosa muy importante que a veces no hacemos de manera correcta es el lavado de las manos. Tenemos que enfocarnos no solamente en las palmas de nuestras manos, sino que también en la parte del frente, entre los dedos, las yemas de los dedos y las uñas, los pulgares y las muñecas. Esa es una de las medidas de higiene más importantes y, por supuesto, mantener nuestros hogares limpios. Y algo más de lo que quisiera hablar es sobre el uso desmedido del agua. Al estar en nuestras casas, no estamos percatándonos de que tal vez estamos utilizando el agua de mal manera y tenemos que cuidar este recurso. Este no es el momento para desperdiciar. Y, por último, algo que me encantaría comentar y promover es que seamos solidarios y pensemos en todos los demás que están pasando por esta misma situación a la hora de comprar nuestros alimentos. Todos estamos pasando por lo mismo. Estamos bajo las mismas circunstancias. Y solo uniéndonos vamos a salir de esto. Entonces, por favor, compremos nuestros alimentos con medida. Hay muchísimas personas que también necesitan. Lámonos las manos y, dentro de lo que sea posible, por favor, quedémonos en casa. Y pronto vamos a poder salir de esto. Hasta luego. Buenas tardes. Voy a tomar un tono serio para poder transmitir este mensaje. La última vez que el mundo vivió una pandemia como la que estamos viviendo ahora fue hace 100 años, con lo que fue la gripe española de 1918. Y esta gripe mató entre 50 y 100 millones de personas. Un resultado totalmente devastador. Y es importante que aprendamos de esta historia. En este momento es fundamental que tomemos medidas y evitemos que esto se convierta en una tragedia de esa magnitud. Y estas son las reglas que debemos de seguir para cuidar a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. Lavarnos las manos constantemente. Y no solo lavarnos las palmas de las manos. Si no queremos lavarnos entre los dedos, por encima de las manos y, por supuesto, lavarnos los pulgares. Esta práctica debe durar entre 20 y 30 segundos. Por supuesto, no olvidemos el alcohol en gel. Es necesario no tocarse la cara y si usted estornuda o tose, es importante que se cubra con el antebrazo. También, tener una práctica de distancia social. Tenemos que tener una distancia entre 1 a 2 metros. No saludarse ni de mano ni de beso. Si usted va de compras, solo compre lo necesario, no así el supermercado. Recuerde que tenemos que ser conscientes con el uso del agua. Estamos juntos en esto. Estamos juntos por nuestros padres, por nuestros abuelos. Estamos juntos por Costa Rica. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ustedes y toda su familia. Hoy vengo a hablarles de las medidas que deberíamos de estar tomando responsablemente en cara a la situación que estamos viviendo. Estamos ante una pandemia que ha provocado el coronavirus. Por favor, quedémonos en nuestra casa. Este virus es altamente contagioso y hay personas de la tercera edad con aflicciones cardíacas, con problemas respiratorios, con tratamientos de quimioterapia, hipertensos, obesos, que no podrían resistirla. Evitemos contagios y, por ende, muchas muertes. Laguemos nuestras manos frecuentemente a como lo dice el protocolo de salud. Quedémonos en nuestra casa. Vamos a la calle solamente a abastecernos de comida y seamos austeros a la hora de comprar. Regresemos a nuestro hogar, lavemos nuestras manos y quedémonos ahí. Por favor, evitemos más contagios. Hola, primero que todo quiero saludarlos y también enviarles mis mejores deseos en este momento de dificultad. Quiero hacer un llamado a la obediencia para ser solidarios de una forma colectiva y responsables a la vez. El uso desmedido del agua es muy importante porque sabemos que esto es indispensable para el ser humano, así que procuremos cerrar la manilla del tubo cada vez que nos estemos lavando las manos de una forma constante. También procuremos de no hacer baños tan extensos y, bueno, quiero también comentarles acerca de un protocolo que yo estoy siguiendo en casa junto a mis familiares. Y este se trata de que apenas entremos a nuestro hogar tenemos que dejar los zapatos afuera, hacer el cambio de vestimenta que estuvo expuesta durante todo el día y siempre, siempre lavarnos las manos de una forma constante. Así que los invito a seguir esta ley de confinamiento de una forma responsable que el Ministerio de Salud nos está indicando. Acatar las órdenes del Presidente de la República que de hecho han implementado normas de seguridad que han sido aplaudidas por la ONU. Y también estoy como muy tranquila y muy agradecida de que estén tomando todas estas medidas. Un abrazo muy fuerte a la distancia y que Dios proteja cada uno de sus hogares. Chao. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como algunos ya saben, mi nombre es Tracy Herrera. De todo corazón, deseo que cada uno de ustedes se encuentre súper bien, que estén gozando de muchísima salud. Y por supuesto que estén siguiendo uno a uno los pasos del protocolo que en realidad todos nosotros deberíamos de estar poniendo en práctica en estos momentos. Yo quise hacer este video con el único afán, pues de intentar servir como voz ante este problema que en realidad nos conciende, nos involucra y nos afecta a todos a nivel general. Y es que yo quiero que ustedes le pongan una pausa a sus actividades y que en realidad hagan conciencia de lo grave de la situación. En realidad, pues esto es una experiencia de vulnerabilidad en la cual pues nos encontramos. Hoy nos damos cuenta cuán vulnerables somos, así que me parece el momento justo para reflexionar y por supuesto ponernos muy presentes con Dios. Es muy importante también conocer los protocolos de higiene correctos que debemos de estar teniendo en nuestros momentos, como por ejemplo, lavarnos las manos continuamente. Quizá ahorita pueda hacer algún video en cual pues muestre más o menos cómo es la manera correcta en la que debemos pues lavarnos las manos. El alcohol en gel es muy importante, no tocarnos la cara cuando pues no nos hemos lavado las manos. Importante también saber estornudar y toser, ya sabemos que es con el antebrazo. Y no olvidemos, no olvidemos no salir de nuestras casas si no es muy urgente. Esto por la salud propia y por el bien de las demás personas debemos pues pensar en el bien común, debemos aprender a ser responsables y también a unirnos como como país. Que este pues capítulo nos sirva como experiencia, que nos sirva como experiencia y sobre todo que lo podamos pasar rápidamente. Pero cómo pretendemos que esto suceda si no acatamos, si no obedecemos y si no nos unimos. De parte mía, quiero pues desearles muchísima salud y que Dios haga llover sobre ustedes muchísimas bendiciones. Un beso.